Muy buenas a todos, aquí estamos con Forever Skies ¿Qué es Forever Skies? Bueno, pues Forever Skies es un nuevo survival Pues muy parecido a Subnautica Pero, como bien el nombre indica, por los cielos Así que lo más parecido que dice la gente es que es como Subnautica En el cual tenemos que ir, bueno, pues en este pedazo de dirigible Y, bueno, seleccionar un nuevo guardado Esta misma dificultad, dificultad Mmm... normal, ¿no? Vamos a disfrutar de la experiencia como debe ser Y en un futuro, ya si acaso, le damos un try en plan muerte definitiva Y lo hacemos a tope de guay De momento, disfrutemos del juego Bueno, pues como decía, es un rollo Subnautica Es un survival en el cual, pues bueno, empezaremos Desde cero con algo pequeñito Y a su vez tendremos que salvar a la humanidad Se supone que está en español Pero bueno, y tendremos que salvar a la humanidad De una enfermedad que ha propagado un cataclismo Pero veamos, veamos Vamos, que se fue todo al garete, ¿no? Efectivamente Ese es el planeta Tierra, gente Volvemos al planeta Tierra Y en una cápsula ¿Se le podría llamar a eso aterrizaje forzoso? Porque suave, suave, parece que no hemos caído, ¿eh? No, muy suave no hemos caído Aterrizaje de emergencia completado Ah, o sea que nosotros estábamos en el cielo En algún tipo de satélite o nave especial Que ha dicho, hasta aquí hemos llegado Hay que bajar como sea Ok, leemos Vale, señal interrumpido, expedición perdida Sagitario 2 permaneció en silencio durante meses Después llegó esta señal Y otra vez silencio Nadie sabe lo que te aguarda allí Pero si hay alguna posibilidad de que haya O sea, de que se hayan identificado el virus Quizá podamos sobrevivir Encuentra la muestra del virus Cueste lo que cueste El destino de todos depende de ti El arca ¿Se puede deducir de esto que hay un arca Con mucha gente esperando poder Reubicarse en la Tierra? Puede decirse Tenemos por aquí planos Lista de tareas E inventario Tanque de oxígeno Bien, ok Vale Pues perfecto O sea que Somos como la esperanza de la gente, ¿no? Me encanta Este juego tiene un mogollón de partículas Veremos a ver como Como fluyen los gráficos Y como va de fluido ¡Uy! Botiquín Coger botiquín Primer de los auxilios Consumir botiquín Primer de los auxilios Coger, coger Perfecto Tenemos botiquín Voy a retocar sensibilidad Y esas cosas Y vuelvo ahora mismo Venga, salimos de la nave E cerrada Vale Y apretamos Salimos ¡Holo! Hasta luego puerta Nos vemos Bueno, abajo A la izquierda Bueno, o ahí Donde se estoy señalando Al fondo Tenemos un poquito de todo, ¿no? Energía Vida Comida y agua Perfecto Bueno, pues Como veis Estamos en la Tierra Y la Tierra ha salido un poquito A del garete Todo eso verde Que son bichos Que no van a querer comer Sí, impresionante Bueno, pues Avanzamos Está Escucha Está esto Que se ha ido Al garete Tú Al garete Válgame Bueno Nuestro objetivo Encontrar la cura Para que la humanidad Pueda volver a vivir aquí Vale ¿Me puedo llevar Cosillas? Yo sí Vale Piezas de maquinaria Piezas de maquinaria Piezas de maquinaria Perfecto Lo noto Un poco rarete No sé si es por el movimiento O por qué Pero lo noto como un poquito rarete Bueno Investigemos Investigemos Vale ¿Esto qué es? Necesito una batería sólida Vale Hay que poner una batería ahí Para encender el PC Y el PC Venga Piezas de maquinaria Aquí ya Bueno Pues Al luteo Al buen luteo ¿No? Me imagino que si nos tiramos Nos caemos y nos matamos ¿No? El típico rollo survival No hay nada más No puedo coger un traje de estos chulos sin bolones Por aquí no hay nada Eh Por aquí Todo a pique Todo se ha ido a pique Desde que encontramos ese maldito virus Estamos todos enfermos El equipo empieza a estropearse Y luego está el tema de Noé Se ha vuelto a ir la luz Y la puerta no se abre Voy a ver si la torre de control Tiene una batería compatible Ok Me Tengo una sensación rara Con Con la cámara Voy a ver si en alguna opción Se puede Toquetear algo Bueno He toqueteado un par de cosillas Porque me da No sé Una sensación rara Pero bueno Da igual Vale Sigamos A lo nuestro Subimos para arriba Venga Por aquí por el suelo No hay nada ¿No? Es que es una sensación como Como de mareo No lo sé O sea Como que va oscilando el muñeco Al andar con el traje y tal A ver Recoger lumelón Venga Pues recogemos lumelón Vale O sea que de estas plantas Crecen lumelones Esto es comidita rica Perfecto Hay más lumelones Nos vendrían muy bien los lumelones Vale Por aquí Esto es algo No es algo No es nada Es un poquito de Vuelve que las liga Vale Perfecto Saltamos por aquí Cogemos por aquí Abrimos aquí Y quitamos Batería sólida Vale La batería es lo que daba luz aquí arriba Perfecto Algo que me pueda llevar Aparte de los meloncios estos No, no Venga Sigamos Es que yo creo que Le quieren dar la sensación A la torre Como de De estar inclinada Entonces Claro Tu movimiento es como inclinado Pero estoy un poco rara A ver Tenemos la batería Entonces entiendo Que habrá que ponerla Por aquí Vale Y esa puerta Habrá que abrirla ahora Vale Metemos Toqueteamos ordenador Vale Mensaje no enviado Estábamos ahí abajo En el subpolvo Encontramos el laboratorio Donde analizaron el virus Por primera vez Hace 400 años Pero fue ahí Donde todo comenzó A irse al traste No es Se volvió loco Ese desgraciado Nos robó la muestra Y el dirigible Y rompió la radio Dejándonos aquí A nuestra suerte Es un tipo peligroso La muestra se encuentra En el inventario abandonado Allí vivía un científico Que estudiaba La flora del subsuelo Del subpolvo Perdón Primero Debes Shhh Relájate que estoy leyendo A lo mejor me estoy muriendo Lo que se queja Pero bueno Primero debes Evitar las torres Primero debes Visitar las torres de radio Y los parques eólicos Para conseguir Los dispositivos necesarios Ten cuidado Este mundo se ha vuelto Muy hostil Ya no es apropiado Para los Para las personas Expedición Sagitario 2 Vale Lista de planos Tengo aquí cosillas Sacia tu hambre Encuentra La manera de salir De la ubicación A ver Saciar mi hambre Tengo aquí Mira Tengo aquí cositas Buenas piezas de máquina Que hemos cogido Una vieja agua enlatada Tenemos El lumelón Que esto da 10 de alimento Vale Tiene tiempo Con lo cual significa Que se pudre Y esas cosas 10 de alimento 105 de agua Y menos 10 de salud O sea Esto no es sano Para la salud Esto Virus fotofobia Por comerme Un lumelón De estos Acabamos de palmarla Consulta la entrada A la fotofobia Y donde consulto La entrada A la fotofobia Aquí Lista de tareas Vale Consulta la entrada A la fotofobia Ya, ya A ver En la ubicación Busca una cura Para el virus Ok Encuentra la manera De salir de la ubicación Bueno, vamos a ver Lo primero Por aquí Tabulador Pero es que Me dice que Base de datos Artículos Restos Bueno, virus Fotofobia A ver Dice aquí Fotofobia Fotofobia Que no sé leer hoy Fotofobia Virus simple Síntomas Mirar directamente al sol Provoca trastornos visuales Lesiones Pero eso escucha Sin fotofobia también Nutrientes terapéuticos Lecitina Medicamentos Cuida del virus Para completar Lista de medicamentos Vale No problema No problema O sea que Tenemos que habernos Envenenado ahí A tope Bueno, de momento Vamos a intentar Abrir aquí Ábrete sésamo Eso es Eso es Y darme Darme cositas Que lo vamos a necesitar Esto por aquí Esto que es Botiqui Imprimir los auxilios Ya tenemos dos Vamos a tope A ver Que esto luego Siempre es importante Vamos a ver Un árbol Un bebé Muchos bebés Un árbol Rollo cohete Que vuela La gente del árbol Va hacia un arca Entendemos que este es el arca de Noé Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Aquí pone aquí un cohete Oh chaval Pero que locura Es esta Vamos a ver Que nos pone ahí La locura de Noé Es toda culpa De este maldito polvo Eh Noé empezó A oír voces Decía que la naturaleza Sobrevivía a todo Incluso al fin del mundo Nos contó Que sabía Que sabía Que hacer Para que pudiéramos Volver a la tierra Quería que le ayudásemos Que siguiéramos Las voces de su cabeza Menudo charado Le Encerramos en una celda Por su propio bien Pero el infeliz Se escondió El extractor Y huyó Mientras todos dormíamos Vale O sea que Básicamente El Noé este Decía que Uf Es que a Noé este Vale Esto es como un rollo pendrive O algo de eso Lo tachó Árbol vida Entiendemos que esto es como Árbol vida Y un montón de días Que pasaron Aquí Eh Una pirámide Sea lo que sea Con Estraterrestres Y a partir de ahí Se lanza un cohete De la tierra Se crea vida Eso es genoma ADN Con un nuevo ADN Que a su vez Crece Tal lo que sea Y vuelve No sé No sé Como una evolución Nuestra Que locura Gente Que locura Coger Vieja ración de alimento Ya podemos comer Y agua Agua enlatada Que por cierto Vamos a empezar a beber Un poquito estas cosas Toma Bébete una Cómete esto Vale Que no nos ha curado mucho Pero ya es algo Gente Ya es algo Vamos para arriba O sea que ya tenemos aquí Principio del lore Toda la tierra Hasta el garete Hubo Este nuestro dirigible Si Esto va a ser nuestra nave Gente Lo estoy viendo venir Coger botella vacía Vale Por aquí hay cositas Vale Esto por aquí Aquí que hay Guantes Coger vieja Lata de alimentos Vale Tenemos por aquí Coger membrana de condensador Coger señuelo simple Para insectos Nuestra comida Lo estoy viendo venir La inmigración Diminuye Las enfermedades Pueden empeorar A ver Investigación del virus De la fotofobia Según mis investigaciones La lecitina Podría curar El virus de la fotofobia Esta sustancia Se encuentra En grandes cantidades En las polillas Al igual que En otras especies Que viven en el subpolvo He preparado Un señuelo Para atraer A estos bichos Colócalo en el Caza insectos Del dirigible Hasta que descienda Hasta el polvo Y espera Que atrape algo La comida de este mundo Puede ser perjudicial Cuando se consume cruda Dejaré una membrana Para el condensador Por si hace falta Agua para cocinar La comida Ojo Ojo Tenemos aquí Un montón De historias Vieja agua Enlatada Bueno Pero esto es Esto ya me lo iré Miriendo yo Y si hace falta Deciros algo En concreto Porque la mayoría Será tipo tuto Vale Aquí hay un Watermelon De estos que me intoxican No, no Vale Otro botiquín Muchos botiquines ¿Eh? Se viene Se viene muerte inminente ¿O qué? Normalmente Antes de atacarnos Agresivamente Nos dejan un poquito ¿Eh? Un poquito ahí De De venga va Muévete por ahí No quiero dejarme nada Quiero estar Mirarlo bien todo Vale Por ahí Subí He venido por aquí Había en un sitio Incluso se podía ir Como por abajo Antes de meternos A la puerta Que nos hemos metido Vale Escaleritas Venga Darme Darme cositas Un tipo muerto Lo típico Que te sueles encontrar En estos mundos ¿No? A tipos muertos ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí? Embotellar agua contaminada Beber agua contaminada A ver Embotellar agua contaminada Estos son Recolectores de agua Solo que hemos cogido abajo No sé Bueno pues de momento Tenemos agua contaminada Y ya sabemos Cómo son los recolectores Que básicamente Es eso Ahora A ver Mirar A ver Cómo la filtramos Vale Pues eso es el dirigible De aquí no podemos coger nada Aquí hay algo detrás Sí Mira Justo Pieza de maquinaria Perfecto El nivel disminuye Ya 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 Sí Sé que la vamos a palmar Pero dame Dame un ratillo Va Lista de tareas del dirigible Llevo dos meses construyendo un nuevo dirigible Desde aquel desgraciado de NOES Llevo en el nuestro propio Sin mi taller me hubiera derrumbado Ya habría terminado la investigación del motor del dirigible Instalar el timón Instalar el fabricador Fabricar el extractor fijo Extraer el muro de bloque de la entrada del taller Construir el puesto de investigación Y luego más adelante ampliar el dirigible Esto es un poquito el tuto de todo esto Vale Esto tiene que ser algo ¿No? Algo importante Llamémosle Vamos a ponerlo Suena como que se va a derrumbar algo ¿No? Quieto Quieto Vuelve al planeta tierra Que vuelva al planeta tierra What the fuck ¿Qué me estás contando? Vale Este es el de construir ¿No? Sí, sí, sí Esto es un poco de construir lo que quieras Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Más materiales Perfecto Coge piezas de estas Esto no puedo Vale Aquí se debe de poder pasar Lo que habrá que hacer Saltando ¡Pum! No Este muy de trepar no es O sea, este lo del parkour Y eso no sé Coger transformador Vale Aquí vuela de todo Vuela de todo A ver Oh, qué guapo Ah, ¿Esto qué es? Abril depósito de señuelo Ranura de señuelo ¿Y aquí qué se supone? ¿Qué se pone? Bueno, ahora vemos Ahora vemos Con calma Con calma Esto es Membrana del condensador Vale, ya hemos puesto un condensador Muy bien Pues que nos condense algo No me digas el qué Pero que condense algo Vale, ¿Por aquí qué tenemos? A ver El extractor Vale Extrae material El primo de los objetos Venga Fabricando un extractor Aquí es una impresora 3D A tope Vamos a tope tú Vale Si yo pongo esto Por ejemplo Aquí A ver ¿Cómo se usa esto? ¡Ojo! 5D sintéticos Vale, o sea Que esto es Caza al asteroide ¿No? Me encanta ¡Eh! ¡No, no, no! No, mire es el sol Caca Sol caca Hace un... No No puedo hacer así Y disparar a lo otro No, no Venga, vale Ya está Sin problema, gente Bueno, pues con esto Pillamos cosillas ¿No? Vamos a pillar un par Vale, vamos a pillar un par A ver si podemos construir algo más Claro, si yo hago así Es que el tema es que está ahí el sol ¡Calla, calla! No te vuelvas tan fotosensible Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí para poder hacer? En herramientas tenemos el extractor Vale, mucha... Necesitamos un transformador Vale, el purificador de agua Necesitamos 5 de metales Pues escúchame ¿Esto se puede mover? Coger Buah, espérate que esto se puede mover de sitio, tú Mira ¡No se podrá abrir la puerta! ¡Ojo! Madre mía, tú Que desmantelo esto en un momento Desmantelo el edificio Pero vamos Mira, mira, mira Esa de gratis Vale, o sea que aquí trincamos Mira, metales, metales Esto no tiene una carga No tiene un... Esto ya para toda la vida, ¿no? O sea que esto ya... Mira Bueno, 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 bueno Voy a recoger un poquito A ver Me está dando el sol Entonces, si yo lo pongo aquí Vale Y desde aquí me tapa el sol ¡Perfecto! ¡Uy, qué buena jugada esta! Pues a la dale Porque el sol seguro que se mueve Va cambiando posición Y se nos complica lo de poder mirar al sol O sea que de vez en cuando pase una bolita a tu lado No está mal Madre mía, niño Bueno, he cogido un montón de material A lo que viene Hemos roto la puerta esta Así que ya podemos entrar, ¿no? Perfecto Vale Antes de palmarla Porque me queda poco para palmarla También te digo A ver Eh... ¿Agua contaminada? No Esto sí Y una vieja de alimentos También, venga Para un principio Vamos aguantando ¿Esto qué es? Coger batería sólida Coger batería sólida Leemos Investigación de planos He conseguido reparar el puesto de investigación En la tarjeta de memoria Hay algunos planos antiguos Pero el más importante es el del escales Tenemos que completar su estudio y fabricarlo Con él podemos escanear ciertos objetos del mundo Y adquirir más datos para seguir investigando los planos Necesito una bacteria He encontrado esta vieja caja de alimentación entre las ruinas La bacteria debe estar dentro A ver si me la he comido ya Venga Vale, vale, vale Esto por aquí Vale Eh... Esto nos lo llevamos Muy rico Vale Bueno, pues parece que de aquí ¡No, vienes al sol! ¡Caca! ¡Caca! Vale Perfecto Lo del sol está complicadete, eh No puedes mirar nada tú Pero nada de nada Vale, pues vamos a ver Eh... Purificador de agua Esto creo que bastante bien, ¿no? Venga Purificador de agua Echate un purificador de agua ahí Mira, eso ha cogido agua ahí Beber agua contaminada No, hombre, no Vale, pues con los filtros esos Conseguimos agua Con el purificador este Que por cierto, ¿esto qué es? Esto es... Punto de investigación Vale, o sea Para investigar cosillas Perfecto El purificador este Uh, se puede poner aquí A media altura En el techo No Y en las paredes Sí Vale, vamos a ponerlo En alguna parecilla Por aquí Dejate poner Vale, añadir agua contaminada Y esto lo purifica Y la pondrá aquí purificada Perfecto Vale, y no necesitas Nada más, ¿no? Vale, muy bien Vale, ¿y tú? Vale, le hemos metido Una batería de estas Con lo cual Me imagino que esto verde Será Lo que Eh... Tiene de batería Para poder investigar cosas Vale Importante Eh... Botellas vacías Recipiente para distintos tipos De líquidos A ver, normalmente De los juegos Las botellas No se suelen romper Pero bueno Cuando te dan botellas Será por algo Requieren sintéticos, ¿no? A sintéticos y metal Sintéticos Piezas de maquinaria El escáner Vale Y un cargador de herramientas O sea que las herramientas Van por electricidad también Perfecto Vamos a empezar por Parche de reparación Repara objetos Y dispositivos Dañados De un solo uso La botella Bueno, vamos a hacer Una botella A investigarla Vamos a investigar la botella Por si acaso Porque claro Mira, eso ya tiene el agua A ver Embotellar agua potable Tengo botellas vacías Botella vacía Entonces Ahora yo hago así 5 de 5 Agua potable Vale Entonces Coloca el señuelo En el caza insectos Del dirigible Y cuál es el señuelo Por cierto ¿Cuál es el señuelo? Loco Señuelo simple Para insectos Señuelo colocado En el caza insectos Atrae insectos básicos De polvo Durabilidad 3 Vale Entonces abrir dispositivo Bajar señuelo Para abajo Ahí, ahí Cázarme los insectos ¿Eh? ¿Y esto cuánto tarda? ¿Tarda mucho? ¿Tarda poco? No se sabe, ¿no? Salen 3 puntitos A ver lo que cambia luego Vale Si yo cojo Claro Necesito más botellas ¿No? Porque ahora tengo Supuestamente agua Agua potable Vale Tengo agua potable Y tengo dos Supuestamente vacías Subir señuelo Vale O sea que es como Una caña de pescar En cuanto hace Claca, claca, claca Oh Coger polilla Y puedo investigar Las polillas En plan de ¿Esto es lo que hay? No, no Siguiente investigación Piezas de maquinaria pequeña Desmontada El escáner Vamos a hacer el escáner Venga Y como veis aquí Ya se le ha quitado Una barrita Bien ahí Ya tengo para cocinar Estos son los mandos, ¿no? Controlar el dirigible Para irnos a donde sea Perfecto Vale Entonces aquí entiendo que Ahora puedo fabricar Botellas vacías ¿Qué más tenemos aquí? El caza insectos Robot de cocina Esto es importante ¿Y cuánto requiere Los señuelos? Metales Y sintéticos Vale No requiere mucho Se pueden hacer Vale Por favor Un robot de cocina Tendremos que poder comer Vale Con esto ya tenemos El agua La comida Gestionada Perfecto A partir de aquí Piezas de maquinaria Venga Investiga ahí Por lo que pueda ocurrir Y filtros de agua Habrá que mirar A ver Te cierro la puerta Bajar el señuelo Mientras que estemos parados Hay que aprovechar Vale Vale Esto es una botella de agua Y la capacidad Es de 5 Perfecto La cocina El hueco Es un poquito complicado ¿No? Vale Puesto de cocina Ranura de ingrediente Ranura de agua Y cocinar O sea Yo tengo que poner Puedo poner Es que es solo una botella ¿No? 3 de 5 Y por ejemplo El alimento Bueno Teníamos esto Y esto Al final me curaba ¿No? Cocinar Voy Siguiente polilla Ojo Coger Polvifolia Pero bueno Pero la polvifolia No es una polilla Tú Venga Bajamos el hielo Vamos El primer día Es un poquito De toma de contacto Por lo que vemos ¿No? No, 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 no Quiero quito Rumbo a Velocidad Altitud Bloquear Velocidad No, no Fuera, fuera Sal, sal, sal De momento no nos vamos Bueno, tenemos que hacer aquí cosas todavía Vale, parche de reparación Investígamelo también Con esto ya tendríamos todo Vale, aquí tenemos Una cama Vale, fabricamos la cama Y aquí en principio No tenemos para O sea, para estudiar nada más La cama por ahí Ahora vamos a fabricar Porque yo puedo fabricar aquí cosas Fabricador y ya está ¿No? Vale Vale, tenemos una cama La cama la podemos poner aquí Vale Ya tenemos donde dormir Eh, espera, espera, espera Claro, os digo Que suena, que suena Y supuestamente Ya no tenemos señuelo Era para tres Otra Clorofila de estas Y esto Vale, dos de cinco Ok, ok, ok O sea, que lo primero que hay que hacer Es más botellas Vale, fabricame botellas Es decir, ya tenemos la cama Esto que es componentes No Vale, tenemos Para hacer un señuelo más Bien Tenemos el purificador de agua Botellas vacías Puedo en plan De una en una Bueno, esto tarda No hay menos Y Hazme otra más A lo mejor me he venido arriba Pero es Es lo que hay Vale, ya nos tenemos sintéticos Vale, y aquí ¿Qué nos quedaría hacer? Necesitamos sintéticos Y hacemos el escáner Y ya con esto Salimos de aquí Porque te agachas Por algo especial Y este agua ya lo puedo coger Vale Y entonces la pongo aquí Perfectísimo Vale Y el uso de la comida Que ya tengo A ver, ¿cuál es? Por lo de fila Verduras Hojas ampliadas Que me mece Y esta está ¿Ya están cocinadas o no? Polilla cocinada Vale, si yo cocino la verdura Vale, viene ahí Viene ahí Vale Necesita Robot de cocina Colofila cocinada A ver Estaba aquí cogiendo Cosillas Porque claro Nos viene muy bien Aquí coger cositas Vale Ya está la colofila Esta cocinada también Vale De energía andamos corto Me imagino que la energía La recuperaremos Durmiendo O comiendo Lo que sea Esta es la cocinada 20 de alimento Más salud Vale Eh Vamos a poner también Una de estas Vamos a ir viendo Que nos da cada cosa Vale Si yo quiero Craftear Por ejemplo En el escáner Que ya ha estado Recojiendo cosillas Y la membrana La membrana No me ha dejado Todavía usarla ¿No? Vale El escáner A ver Vale Esta movida Es para escanear Todo ¿Vale? Rollo subnáutica A ver ¿Puede venirme Una bolita De estas? Ah mira Eso vamos a poder Destorzar Ya lo verás Vale Te dice lo que te da ¿No? Vale Te dice la extracción Que te da Ok Todas las bolitas esas A ver Ahí ¿Estás muy lejos o qué? Tengo una al lado Pero como estaba más lenta Vale Ah vale Y investigando cosas Desbloqueamos otras ¿No? Como por ejemplo Vale El nuevo plano Comida desmachada Necesita no sé qué No sé cuánto Vale Por aquí Algo que podamos Investigar más Ojo Mira lo que me he dejado aquí Una bebida isotónica Tú Pero bueno Menos mal que me he venido Para acá Poste de la naturaleza Lo trincamos Vale Vale Estoy curioseando aquí Vale Estoy escaneando también Los dibujos de Noé Aquí se escanea todo Gente Ojo Que puedo escanear también Los cuerpos de los difuntos Tú Vamos a tope con esto Vale Después de todo lo que hemos Investigado Se nos ha abierto por aquí Motor y combustible Ok 5 y 5 Le damos a que investigue Vamos que de aquí Nos vamos con Pues con un montón de cosas Investigadas Venga lo tenemos Y eso nos ha dado Necesita fabricador Y fabricador de combustible A ver Polillita por aquí Polillita o lo que sea Sí Una polillita Perfecto Venga lo bajamos de nuevo Vale ¿Qué más tenemos por investigar? Tenemos por investigar Condensador de agua Y membrana Importante Esto sobre todo Para la membrana Vale Porque tenemos el condensador Sí que ya lo teníamos Pero la membrana Es indispensable Con lo cual Enorme ¿Qué tenemos nuevo por aquí? Vale El motor Este dirigible Vuela más rápido Con cada motor instalado Más 15 km hora Hasta un máximo De 75 Vale Piezas de maquinaria Voy Claro aquí Escucha El primer capítulo Lo vamos a pasar aquí Y a lo mejor Ni empezamos a navegar Pero claro Con la cantidad De cosas que hay Flipas tú Venga Bajamos en la última Del señuelo Esto ya estaría hecho La caja Eh Residuos de plástico No tengo ningún Residuo de plástico más No Y no tengo Nada que me los dé Porque estas cosas No dan residuos de plástico Esto me daba Objetos metálicos Y esto me daba Sintéticos Vale Bueno La energía la tengo Bastante baja Tenemos hecho Prácticamente todo Así que Piénsate coger Algo de plástico Eh La investigación Está todo bien hecho Exceptuando eso Y aquí Esto es importantísimo Con sintéticos Vale Vamos a poner uno aquí Para conseguir agua Y vamos a dormir Yo creo ¿Ves? Lo ponemos Pum Venga Otra de agua Buenísima esa Buenísima Tengo como mucha bodega Yo creo que al final Vale Entonces Tengo Una aquí Perfecto Tengo el hierro Tengo hasta cristal La porilla Y ahora lo que necesitamos Es el agua Perfecto El agua El agua El agua El agua Vale Vamos a hacer De esto vamos a hacer varios Vale Tenemos un motor Y el motor Que no podemos ponerlo aquí pegado ¿No? O si Ojo que si Vámonos Vamos a tope Abrir dispositivo Vale Y aquí le metemos el combustible Pues ahora hay que hacer combustible Entonces Nos venimos aquí Combustible Eh Bueno Le falta El ponerme Admeto lo que pueda Y cosas así A ver Vamos a poner en el techo Esto A ver si atino Ahí Pum Ahí lo tenemos Gente El poste que nos hemos llevado No tenemos sitio De ponerlo Así que de momento Ahí se queda No nos hace hueco En el inventario Y de esto Vamos a hacer uno más De estos Así que vamos a añadir esto Cien de cien Vale Ya no se puede más ¿No? No Vale ¿Puedo hacer otro Otro motor De combustible De estos? ¿Puedo hacer otro? ¿Eh? ¿Le metemos dos propulsores A tope? Venga Vale Ya tenemos el segundo motor Vamos a tope ya con esto Gente Segundo motor Vale Lo incrustamos ahí Abrimos Otros cien Cerramos por aquí Me voy a dormir Porque tengo la energía Justa para pasar el ratillo A ver que nos dice Vale La comida baja bastante Bueno A la par ¿No? A la par van bajando los dos Comida y agua Salud al máximo Vamos a dormir Lo que podamos Vale No hay que apurar tanto Para que nos rellene la vida Al máximo Vale Y recién cocinado de aquí Nos podemos comer Pues eso Mira Nos da 40 de alimento Esto nos da 15 de alimento O sea que en un principio Podemos comer Esto de aquí Que es nada y menos Y luego esto Y lo tenemos perfecto Le damos un traguito de agua Le damos un traguito de agua Y vamos a full Vale Pues yo lo dejo por aquí Ya hemos visto Como funciona Toda la parte De los aparatos La energía Todo un poquito En el tema de investigación Que nos faltaría Para hacer La caja pequeña Cuando coja Sigamos un residuo De estos de plástico Y a partir de ahí En un futuro El cargador Tenemos el escáner Tenemos un poquito De todo Así que en el próximo día Le vamos a anclas Nos dejamos ya De la base estática Y a ver Con qué nos podemos encontrar En este mundo Para ver si encontramos La cura Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao